Un saludo y la paz de Cristo sea con todos ustedes, honorable audiencia de esta estación. Bienvenidos a su programa La Verdad Profética. Mi nombre es Elvis Monterrosa y tengo la oportunidad una vez más de ser el conductor de este programa para traer bendición a cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. Para dar inicio a nuestro tema, continuando con la serie titulada El Misterio de Dios por Ser Consumado al toque de la séptima trompeta basado en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis y cómo sobre todo ese misterio que hemos descubierto es el plan de salvación o el plan evangélico de Dios especialmente en la última dispensación evangélica de 1844, el fin de la historia. Quiero compartir con ustedes un pensamiento registrado en el libro de Joyas de los Testimonios. Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 13. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 13. Cercano está el día grande de Dios, cercano y muy presuroso. Esta cita tiene como clave o texto clave en Sofonías capítulo 1, versículo 14. Pero ¿dónde contemplamos el verdadero espíritu adventista? Muy importante esta pregunta. Pero ¿dónde contemplamos el verdadero espíritu adventista? ¿Quiénes se están preparando para subsistir en este tiempo de tentación que está por sobrecogernos? El pueblo al cual Dios ha confiado las verdades sagradas y solemnes y escrutadoras para este tiempo está durmiendo en su puesto. Dice por sus acciones, tenemos la verdad, somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Mientras que el testigo fiel declara, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Con qué fidelidad describen estas palabras la condición actual de la iglesia? Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre, ciego y desnudo. Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo que señalan defectos de carácter a los que yerran. Pero ellos dicen, esto no representa mi caso. Aquel siervo humano que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, profesa estar guardando o aguardando a Cristo. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. No niega abiertamente la verdad como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón a saber que la venida del Señor se tarda. La presunción no vuelve negligente de los intereses eternos. Acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. En él predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. Temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos e impugnar sus motivos. Así hiere a sus consiervos a medida que se aparta del pueblo de Dios, se une más y más con los impíos. Se le encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos, uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu. Así queda adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y la pereza. Su mal inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron. Cada cristiano será asaltado por la seducción del mundo, los clamores de la naturaleza carnal y las tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro, cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios o seremos dominados por Satanás. El Señor nos guarde de tal asunto. El Señor nos guarde de tal proceder. Por eso, por eso instamos a tiempo y fuera de tiempo a escudriñar la palabra de Dios, a velar en oración, a examinar en todo tiempo los designios de Dios en este inminente gran conflicto entre bien y el mal y a tomar nuestra posición. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, una vez más venimos ante ti, Señor, agradeciéndote por la oportunidad que nos das de llegar a los hogares de nuestros hermanos, en gran mayoría miembros adventistas del séptimo día. Y aun aquellos que no lo son, sino que son de la honorable audiencia de esta estación, este programa ha sido de bendición. Honrado y glorificado seas tú por todo ello, Señor. La honra y la gloria te pertenecen en toda instancia. Gracias por esta inmensa oportunidad. Señor, ayúdanos a corregir si hemos desviado nuestros caminos, si hemos dormido en nuestro puesto de deber. Ayúdanos, Señor, a poder entrar en cuenta y a retroceder si hemos fallado. Porque aún hay tiempo de gracia, hay tiempo de misericordia para reconvenir y levantar el estandarte como pueblo, como pueblo verdadero. En el nombre de Jesús, suplicamos de tu espíritu. Amén. Las maravillas del Señor mostradas a su pueblo, verdaderamente son grandes, son grandes. Los privilegios otorgados a su pueblo son muy grandes. Pero en esos privilegios aún hay peligro de no cumplir con ellos, de no manifestar. Y es la advertencia que busca hacer el mismo espíritu de profecía, siempre en las joyas de los testimonios, pero ahora es el tomo 3, el tomo 3, la página 251. ¿Seremos hallados faltos? Nuestra situación en el mundo no es lo que debiera ser. Distamos mucho de ser lo que seríamos si nuestra vida cristiana hubiese estado en armonía con la luz y las ocasiones que se nos depararon. Si desde el principio hubiésemos marchado delante y siempre hacia arriba, si hubiésemos andado en la luz que se nos dio, si hubiésemos continuado en el conocimiento del Señor, nuestra senda se habría visto cada vez más iluminada. Pero muchos de los que tuvieron luces especiales y se conformaron tanto con el mundo que no pueden distinguirse ya de los mundanos, no se destacan como pueblo peculiar escogido por Dios y precioso en sus ojos. Es difícil discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Lastimosamente así es. Aquel pueblo peculiar que en principios de la denominación se identificaba como el verdadero pueblo de Dios, poco a poco ha ido perdiendo su lucidez. Y se glorían o se mofan de ser el verdadero pueblo de Dios solo por contar con grandiosas verdades, pero a través de la conducta moral presentada no la revelan de esa manera o no la revelamos de tal manera. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitan para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia a hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Las joyas de los testimonios, tomo 3, página 251. Palabras mayores, ciertamente. Palabras mayores. Estamos tomando nuestro puesto del deber. Hay en nosotros un verdadero espíritu adventista. Estamos proclamando el pronto retorno de Jesús a la tierra. Y sobre todo estamos examinando las escrituras concernientes a un juicio que es lo que debería de ocupar nuestras mentes. Estamos preparados para soportar el día del Señor como ladrón en la noche en la inminente purificación del pueblo. Porque el Señor está a punto de actuar. Dios está a punto de actuar con su pueblo. Pero Él está dispuesto a utilizar a nada más aquellos que estén listos para actuar bajo su bandera. Aquellos que estén purificándose día con día. Ciertamente Dios tiene una iglesia hoy en día. Testimonios para ministros. Página 45. Así lo manifiesta. Testimonios para ministros. Página 45. Lo relata de la siguiente manera. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Pregunta. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia. Pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos me dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también al trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los cegadores, Recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. La parábola del trigo y la cizaña, en el capítulo 13 del libro de Mateo, manifiesta de cierta manera y con certidumbre la inminente purificación en el tiempo de la cosecha. Empezando en primera instancia con su santuario, dice el libro de Primera de Pedro, con la iglesia de Dios y luego extendiéndose al mundo mediante la predicación del evangelio bajo la figura del fuerte pregón. Pero como pueblo, como pueblo hemos sido beneficiados con estas verdades. Hemos sido altamente favorecidos con esta luz. Lastimosamente ya no se proclaman, lastimosamente ya no se presentan en los púlpitos modernos. Parece que ya sin otro tipo de enseñanza ya no se muestra la sencillez de la palabra de Dios y la explicación mediante la herramienta auxiliar del espíritu de profecía. ¿Qué está pasando? Hemos comprendido durante toda esta semana y hemos analizado el asunto de que nos esforzamos con nuestros propios medios por alcanzar el mundo entero. Con grandes instituciones, universidades, hospitales, escuelas y todo ello, radios, canales de televisión haciendo uso de la tecnología para abarcar al mundo entero. Pero estamos rechazando la herramienta más importante, la luz que habrá de ser presentada al mundo, que habrá de darle fuerza y vigor a la luz del tercer ángel. La inspiración en el libro de mensajes selectos. El libro de mensajes selectos, el tomo 3, la página 197, expresa las siguientes palabras. Se hicieron preguntas en esa ocasión. La hermana acá está presentando, la profeta está presentando acá un espíritu batallador por parte de los mismos dirigentes de la iglesia adventista y especialmente en contra del prejuicio y las falsas acusaciones que estos dirigentes estaban haciendo en cuanto al mensaje de 1888. Y en esa ocasión, en una de estas reuniones, a la hermana White se hizo la siguiente pregunta. Página 197 de mensajes selectos, tomo 3. Se hicieron preguntas en esa ocasión. Hermana White, ¿cree usted que el Señor tiene alguna nueva luz o una ampliación de la luz para su pueblo? Yo respondí, dice la hermana White. La pregunta es precisa, es específica. Diciendo, hermana White, ¿cree usted que el Señor tiene alguna nueva luz o una ampliación de la luz para su pueblo? Yo respondí, con toda seguridad. No solamente lo creo, sino que puedo hablar de esto con conocimiento de causa. Sé que hay una verdad preciosa que nos será revelada revelada si somos el pueblo que ha de estar en pie en el día de la preparación de Dios. ¿En qué día? En el día de la preparación, en el día del juicio. Hay una preciosa luz que se nos será revelada. Disculpen que seamos tan incisivos, que seamos tan insistentes y que hablemos con demasiada energía. ¿Acaso no así lo quiere? Dice la hermana White en el testimonio, tomo testimonio para ministros, página 410. Es para que el pueblo despierte, hermanos. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Aquí hay intereses eternos. Es la salvación de nuestra propia alma y la de nuestros semejantes. queremos llegar al mundo entero bajo nuestros propios medios, rechazando la otra luz que nos da la eficiencia y la capacidad para llevarlo. Para que vean que esto no es un invento. Yo vuelvo y repito. Joya, este mensaje selecto, el tomo 1, página 276. Mensaje selecto, tomo 1, 276. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas, opiniones preconcebidas, planificadas, establecidas, ratificadas desde ya y no abriendo la mente para escuchar. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor. expuesto por los hermanos E.J. Wagner y A.T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás, él fue Satanás, tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. el enemigo el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo. Tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés, fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo. ¿De dónde? del mundo porque es a donde se tiene que llevar. Bueno, en primera instancia viene que vienen dos fases. Verifica acá que vienen dos fases. Viene una a la iglesia, por supuesto, porque es de donde se recluta el verdadero pueblo de Dios y donde se mandan los mensajeros, donde se asimila la verdad y luego tiene que ser presentada al mundo y en gran medida ha sido mantenido lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. ¡Wow! Si nosotros nos ponemos a analizar cuánto tiempo duró la predicación del mensaje del primer y segundo ángel bajo la administración de Guillermo Mila, Guillermo Mila fue llamado al servicio del Señor en el año 1819, comenzó a predicar de forma oficial y a enseñar la verdad en las 2300 tardes y mañanas en 1833, culminando en el otoño de octubre 22 de 1844. De 1833 a 1844, 11 años. Por favor, 11 años para presentar su verdad. Eso lo denotaba la fuerte voz con que habría de ser proclamado la verdad del inminente juicio del Señor. En 11 años Mila predicó no solo en todos Estados Unidos sino en tierras lejanas, a toda tribu, lengua y pueblo. Y nosotros llevamos desde 1844 hasta hoy en 2015 170, casi ya 171 años de ser portadores del triple mensaje. ¿Qué ha pasado? La profesión no denota llegarán a muchos, no a todos. La condición para llegar a todos es el hecho simple de aceptar la luz extra del otro ángel. el mensaje de la justificación por la fe manifestado en el congreso de Minneapolis, Minnesota en 1888. Para esta altura usted tiene que haberse ya leído lo que todo adventista debe saber acerca de 1888. El día que se acepte ese mensaje, el día que se regrese a las bases, el día que se regrese al fundamento, el día que la mayoría retorne y suba a la plataforma, se manifestará de gran manera ese espíritu de conversión y el espíritu que se manifestó en los discípulos después del Pentecostés que arrojará los siguientes resultados. Eventos de los últimos días, página 215. Eventos de los últimos días, página 215. En la hora undécima. ¿Cuándo? En la hora undécima. ¿Cuál es la hora undécima? A la hora once del día. Habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, las cuales en la undécima hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. ¡Wow! en la hora undécima ¿Qué es eso? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Dirán todos ahorita se están preguntando más aquellos sobre todo que escuchan este programa y no profesan ser adventistas del séptimo día para los que somos miembros de la iglesia adventista del séptimo día nos relacionamos con el término la hora undécima. Esto aparece en el plan evangélico de Dios de la parábola de la viña el capítulo 20 del libro de Mateo. Ya iremos ahí. Muy bien. En la hora undécima se realizarán grandes obras. Habrán miles convertidos en un momento. ¿Es tal la situación que vivimos en estos instantes? Dejemos que el mismo Espíritu de profecía nos conteste. Consejos sobre el régimen alimenticio página 547 Consejos sobre el régimen alimenticio 547 Hablando sobre todo de uno de los principios de la iglesia que es la reforma por salud El asunto de la reforma por salud ha sido presentado en las iglesias pero la luz no ha sido recibida de todo corazón e incluso aún bien en la misma reforma por salud fue rechazada Las complacencias egoístas destructoras de la salud practicadas por hombres y mujeres han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios Si las iglesias esperan fuerza deben vivir la verdad que Dios les ha dado Si los miembros de nuestras iglesias no prestan atención a la luz sobre este asunto cosecharán el seguro resultado en una degeneración tanto espiritual como física y la influencia de estos miembros de iglesia más antiguos se hará sentir sobre los que han aceptado recientemente la fe el Señor no obra repito el Señor no obra para atraer a muchas almas a la verdad debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos y aquellos que una vez se convirtieron pero que han apostatado se han salido y dan un mal testimonio que influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados no anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar hermano maravilloso es cierto Dios nos ama queridos hermanos pero eso por eso él quiere erradicar de nosotros el pecado recuerden la cita bíblica que dice que sin santidad nadie que nadie podrá ver al Señor todos están esperando un poder maravilloso ahí con todos esos pecados que nos convierta esto va de la mano de nuestro propio esfuerzo vivamos la luz que tenemos cuando muchos vemos comiendo en la iglesia de forma intemperante transigiendo transgrediendo la reforma prosa 9 estamos viviendo los principios de la denominación hay púlpitos modernos hay púlpitos modernos que nos enseñan la verdad estamos en un peligro verdaderamente muy terrible acompáñenme al plan evangélico establecido por Dios en el libro de Mateo el evangelio según San Mateo capítulo 20 desde allá aparecemos para quienes dicen que somos una iglesia solamente profética somos una iglesia evangelística capítulo 20 del libro de Mateo capítulo 20 del libro de Mateo cosas que o asuntos que mucha gente especialmente en estas denominaciones no tienen ni la más mínima consideración de estos asuntos capítulo 20 del libro de Mateo versículos 1 al 5 acá yo lo denomino el plan evangélico de Dios porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a ajustar o a contratar obreros para su viña y habiendo concertado con los obreros en un denario al día los envió a su viña y salieron cerca de la hora de las tres vio y saliendo cerca de la hora de las tres de la hora tercera dicen otras en otras versiones bíblicas y saliendo cerca de la hora tercera vio a otros que estaban en la plaza de ociosos estaban trabajando y les dijo y también vosotros a mi niña y os daré lo que fuese justo y ellos fueron salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo la peculiaridad del versículo 5 la descripción de ello parece unirlos tanto la hora el llamado de la hora sexta como novena parece haber relación entre ellos y saliendo cerca de la hora undécima término bíblico para quienes no creían tal asunto que manifiesta en los últimos días 215 216 y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban ociosos y díseles ¿por qué estáis aquí todo el día de ociosos? Respóndele ellos porque nadie nos ha contratado él les dice y también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo ¿qué es una parábola? muchos dicen no sabemos ni qué es una parábola la definición del libro palabras de vida del gran maestro la página 8 y 11 la compara de la siguiente manera ¿qué es una parábola? la parábola es una historia que usa situaciones de la vida reales para enseñar grandes verdades Jesús la usó a menudo para enseñar sobre el reino de Dios a sus seguidores viene a ser prácticamente y esta parábola de Mateo 20 una profecía bajo otra ilustración una parábola utilizó las cosas comunes de la vida para mostrarles las cosas de origen eterno esta parábola especialmente la de la viña la del capítulo 20 del libro de Mateo es muy importante es muy relevante y trata con el plan evangélico de Dios con su pueblo a través de toda la historia acá se relata que hay un padre de familia hay un dueño de la viña el cual sale a contratar obreros para su viña la inspiración explica a quien se refiere esa parte del ejemplo vamos a ir al libro palabras de vida del gran maestro palabras de vida del gran maestro la página 327 palabras de vida del gran maestro página 327 para que los discípulos no perdieran de vista los principios del evangelio Cristo les relató una parábola que ilustra la manera en la cual Dios trata con sus siervos y el espíritu con el cual Él quiere que trabajen para Él me salto en los párrafos y voy a estar en el último párrafo en la página 327 donde dice el trato del jefe de la casa con los obreros de su viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana prácticamente está hablando del plan evangélico de Dios quien es la viña quien representa la viña la 243 dice Dios reclama toda la tierra como su viña aunque ahora esté en manos del usurpador pertenece a Dios es suya tanto por la redención como por la creación Cristo hizo su sacrificio por el mundo Dios reclama como su viña a la tierra y vean específicamente el detalle el detalle de que el Señor sale a contratar obreros en la plaza por ende si la viña representa la tierra o el mundo mismo la plaza tiene que ser el lugar donde Él contrata trabajadores y sabemos que el Señor nunca contrata empillos nunca contrata a paganos lo que el Señor contrata es a sus siervos la plaza no viene a ser sino un símbolo de la iglesia de Dios a través de toda la historia aquí vemos cinco distintos llamados para descubrir a quién corresponde cada uno de esos llamados y la dispensación que abarcaron que hemos venido explicando durante esta semana basta ver quién fue el primer grupo en ser llamado a la viña del Señor palabras de vida del gran maestro página 330 330 de palabras de vida del gran maestro los judíos dice el último párrafo los judíos habían sido llamados primero a la viña del Señor y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión quienes fueron los primeros en ser llamados a la viña del Señor los judíos la nación hebrea el movimiento del éxodo liderado por Moisés en qué año 2500 después de la creación cuánto tiempo duró su dispensación evangélica alrededor de 1500 años hasta Cristo quién sucedió a la iglesia judío ortodoxa sí la iglesia primitiva la iglesia de los discípulos la iglesia apostólica y según el conflicto de los siglos la página 405 la dispensación cristiana o apostólica abarcó desde la muerte de Cristo hasta 1798 conflicto de los siglos página 405 en pocas palabras el segundo llamado a la viña del Señor se le adjudica a la iglesia primitiva apostólica qué movimiento qué iglesia vendría a ser en sucesión el tercer y cuarto llamado hecho a la hora sexta y novena del día este no es el detalle vale mencionar el estudio del capítulo 20 libro de Mateo si usted quiere ver un estudio completo al respecto puede ir a nuestra página oficial laverdadprofetica.com o contactarnos a través de el teléfono nuestro número telefónico con área 214 205 5904 para poder adjudicarle puedes le mandar un material al respecto de este asunto o es un tema que podemos tomar a consideración en detalle símbolo por símbolo en un futuro no muy lejano en este momento nos concentramos en cuanto a las llamadas de a trabajar a la viña del Señor el siguiente dispensación cristiana o evangélica después de los discípulos es la que hemos estado considerando esta semana la que comienza o da inicio con el movimiento milenista nos adventista del primer día el mensaje del primero y del segundo ángel y a ello nos deja ver la peculiaridad de la descripción tanto del tercero como el cuarto llamado los une los liga como que tuviesen que ver claramente nuestra herencia como pueblo adventista del séptimo día viene de los mensajes del primero del segundo y ya ratificado el mensaje del tercer ángel pero que ha pasado que está sucediendo vea la diferencia entre cada uno de los llamados este es un reloj parabólico no es un tiempo literal de diferencia de tres horas sino que esto acá es una representación simbólica de cada uno de los llamados porque porque el primer llamado a la viña del señor fue hecha cerca del dos mil quinientos después de la creación o mil quinientos antes de cristo jesús cuando viene a existencia incluso la biblia el dos mil quinientos después de la creación eso lo encuentra usted en el conflicto de los siglos página siete conflicto de los siglos página siete espero que esté anotado todo hermano vaya y ratifique todo lo que se menciona para que vea que esto es cierto es verdad es doctrina pura adventista del séptimo día y a profundidad esto es escudriñar las escrituras porque somos un pueblo entendido en todo lo cual nos va a llevar a una relación más personal con Dios muy bien el primer movimiento evangélico la dispensación evangélica de los judíos o el movimiento del éxodo duró alrededor de mil quinientos años el movimiento apostólico en la iglesia primitiva duró alrededor de mil setecientos y algo de años sin embargo el tercer llamado el de la hora sexta caracterizado por el mensaje del primero y el segundo ángel dura nada más de mil ochocientos treinta y tres a mil ochocientos cuarenta y cuatro lo que evidencia el hecho de que la diferencia entre llamado y amado no se refiere a un tiempo literal sino a un tiempo simbólico de lo que duraba su dispensación su tiempo de predicar el evangelio de cada uno de estos movimientos la herencia el remanente de la iglesia milenista viene a ser la iglesia adventista del séptimo día por eso la relación entre el llamado a la hora sexta y a la hora novena del día el problema viene a ser con nosotros la cuarta llamada que entre la diferencia del llamado de cada uno de los primeros tres llamados o cuatro llamados entre el cuarto y el último llamado hay una diferencia de dos horas parece no estar haciendo su trabajo de la debida manera y el día está por acabar trayendo en detalle que por peculiaridad y por regularidad tomando en la posición geográfica cuando se mencionan estas palabras en el medio oriente sobre todo la luz el periodo de luz del día tiene usualmente doce horas de las seis de la mañana a las seis de la tarde y el periodo de oscuridad también tiene doce horas ya sea de las seis de la tarde a las seis de la mañana y es por eso que esta profecía o esta parábola de otra manera es dictada en cuanto a los periodos de luz la hora undécima ¿cuál sería la hora undécima del periodo de luz a las cinco de la tarde una hora para que el sol se oculte cuando nadie puede trabajar y hemos visto que esto es una profecía esto es una determinación del plan evangélico de Dios al grado que en la hora undécima los obreros que son llamados a la hora undécima son contratados y son llamados al servicio dentro del mismo cuarto de la mano ¿por qué? porque simboliza un tipo de gente que no ha sido contratado para ir a trabajar qué certidumbre hay en ello vamos a el testimonio para la iglesia tomo 5 testimonios para la iglesia el tomo 5 página 189 testimonios para la iglesia el tomo 5 página 189 que dice de todas partes surge el clamor de quienes anhelan recibir la luz que Dios ha impartido a su pueblo de todas partes surge el clamor de quienes anhelan recibir la luz que Dios ha impartido a su pueblo el mundo está ansioso de saber pero a menudo estos pedidos se hacen en vano ¿quién siente la carga de consagrarse a Dios y a su obra? ¿dónde están los hombres jóvenes que se capacitan para responder a estos llamados? se abren ante nosotros vastos territorios donde la luz de la verdad nunca ha penetrado a donde quiera que miramos vemos que hay abundantes vieces maduras listas para ser cosechadas pero no hay quien ciegue no hay quien ciegue se ofrecen oraciones en favor del triunfo de la verdad hermanos ¿qué significan estas oraciones? pregunta ¿qué clase de éxito esperáis tener? ¿un éxito que se acomode a vuestra indolencia? ¿a vuestra complacencia egoísta? ¿un éxito que se apoye y sostenga en sí misma sin esfuerzo de vuestra parte? tiene que haber un cambio decidido en la iglesia que incomode ¿qué? un cambio que incomode en la iglesia tiene que haber un cambio decidido en la iglesia que incomode a los que reposan despreocupadamente antes de que puedan enviarse al campo obreros capacitados para hacer su solemne obra tiene que producirse un despertamiento una renovación espiritual la temperatura de la devoción cristiana tiene que elevarse han de trazarse y llevarse a cabo planes para que la verdad sea diseminada por el mundo entero satanás está meciendo en sus brazos miren lo que hace satanás el enemigo de la verdad satanás está meciendo en sus brazos y adormeciendo a los profesos seguidores de cristo mientras alrededor de ellos las almas perecen y qué excusa ofrecerán al maestro por su negligencia qué excusa ofrecerán al maestro por su negligencia las siguientes palabras de cristo se aplican a la iglesia a quien a la iglesia porque estáis todo el día desocupados mateo 26 aquí no se presentan inventos usted no crea que esto que se presenta acá es palabra de hombre no esto es inspirado mateo 26 las siguientes palabras de cristo se aplican a la iglesia porque estáis todo el día desocupados porque no estáis ocupados en alguna tarea dentro de su viña vez tras vez él os ha rogado y también vosotros a la viña y lo que sea justo eso recibiréis un movimiento laico se predice aquí mis queridos hermanos esto va a acontecer la iglesia necesita ser reavivada tiene que ser incomodada por la luz porque está siendo mecida en el regazo de satanás porque por la causa de la infidelidad al cumplimiento de los principios bíblicos evento de los últimos días 213 evento de los últimos días 213 es que muchos apagan esta estación a esta hora ya cuando son las 7 de la tarde la vuelven a encender porque no a muchos no les gusta oír estas cosas pero es que esto es un mensaje de misericordia es un mensaje que quiere llamar la atención es Dios mismo quien quiere captar la atención del pueblo es Dios quien le está hablando al pueblo y le dice despierten que en ustedes me quiero glorificar gloria a Dios por ello 213 evento de los últimos días en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios donde en las iglesias adventistas del séptimo día gloria al Señor habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni ha abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios sólo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas se opondrán a la obra porque dicen no deberíamos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su creciente gloria y los tales llamarán una luz falsa a la luz que ilumina la tierra con su gloria hermano usted va a seguir como hasta ahora voy a seguir yo como hasta ahora y no voy a rendirme o doblar mis rodillas ante el Señor con humildad de corazón renunciando a yo y a mis ideas preconcebidas aceptando la verdad que hará que se manifieste el poder de Dios en la iglesia y que nos capacite para ir al mundo entero porque estas cosas no se presentan más dentro del pueblo que pasa con nosotros deseo me acompañen a una cita que yace en el libro de mensajes selectos tomo 1 mensajes selectos el tomo 1 página 142 mensajes selectos el tomo 1 página 142 el tiempo está avanzando este es nuestro último tema de esta serie titulada el misterio de Dios por ser consumado la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad de nuestro medio procurarlo debiera ser nuestra primera obra debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones sino porque no estamos preparados para recibirla nuestro padre celestial está más que dispuesto a dar su espíritu santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos sin embargo mediante la confesión la humillación y el arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento mientras la gente esté tan destituida del espíritu santo de Dios no puede apreciar la predicación de la palabra pero cuando el poder del espíritu toca su corazón entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios con la manifestación de su espíritu ejercitando un sano juicio los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable ¿qué pasa? muchos están sentados o siempre estamos sentados en la banca esperando que Dios haga todo por nosotros me recuerdan estas palabras cuando Moisés estaba a la ribera en el mar rojo y el ejército egipcio estaba por perseguirlos nuevamente se llega a Moisés al señor diciendo ¿ahora qué? ¿qué hacemos ahora? las palabras del señor son contundentes y le dicen ¿ahora qué Moisés? levanta tu vara y anda entonces Moisés levantó la vara y el mar se abrió en todos muchas veces nosotros somos siempre oración siempre oración pero no trabajamos tienen que ir acompañados de un esfuerzo los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu pero los tales están desapareciendo del escenario ¿qué? esos están desapareciendo del escenario y quienes surgen para ocupar sus lugares como es la nueva generación está convertida a Dios estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario otra vez estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial o estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos antes de que nos despertemos esperamos ver que se reavive toda la iglesia ese tiempo nunca llegará mensajes selectos tomo 1 142 no crean que estoy inventando este asunto hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz debemos hacer la obra individualmente comenzar ese rendimiento en nuestras propias personas en nuestros hogares y ello inducirá por conducta a los demás debemos orar más y hablar menos abunda la iniquidad y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga con una forma de piedad sin espíritu ni poder con el simple hecho que dice que guardo yo el sábado y llego a las 11 de la mañana en el pleno sermón manifiesto cierta piedad pero de ahí para allá dejo de ser un profesor bendito en el séptimo día si somos asiduos en el escudriñamiento de nuestro corazón si nos liberamos de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras malas tendencias nuestras almas no se elevarán a la vanidad desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre que nuestra suficiencia es de Dios tenemos mucho más que temer de enemigos internos ¿de dónde? tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que en el mundo los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuentemente su ejemplo piadoso y su activa influencia pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto la incredulidad fomentada las dudas expresadas las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes del enemigo hermanos hermanos el temor somos nuestros propios enemigos introduciendo dentro de nuestros términos nuevos tipos de liturgia nuevos tipos de música nuevos tipos de sermones dejando de lado la sana doctrina que nadie la puede sufrir regresemos hermanos estamos a tiempo el señor quiere captar nuestra atención este programa de la verdad profética busca sobre todo enaltecer el nombre de Dios traer la sana doctrina regresar a los cintos antiguos a los principios y doctrinas de la denominación adventista del séptimo día a que haya una separación notoria entre el profeso pueblo de Dios y el mundo recuerde Mateo 24 14 y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero por testimonio por testimonio cuando el pueblo de Dios considere en detalle estas verdades el señor otorgará poder vuelvo a la cita que leíamos ayer en el conflicto de los siglos y con esta voy finalizando el tiempo avanzado si te quiere considerar temas como estos o muchos más temas de su gusto también pueden acompañarnos en la página oficial de la verdad profética en laverdadprofética punto com mientras conflicto en los siglos 478 mientras se prosigue el juicio investigador en el siglo mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario debe llevarse a cabo una obra especial de separación de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra esta obra está presentada en mayor claridad o con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis es por ello que esta semana hemos estado analizando tal asunto es por ello que hemos enfatizado en tal asunto cuando esta obra de purificación haya quedado consumada los discípulos de Cristo estarán listos para su venida entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Dios Dios nunca llama a Israel al mundo impío siempre le denomina a la iglesia a su pueblo entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén será grata a Dios como en los días de antigüedad y como en los años de remotos tiempos entonces y solamente entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será como iglesia gloriosa no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante entonces ella aparecerá como el alba hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejército con bandera tremolante para vencedora y para vencer Cantares 6.10 y que denota esa cita de Cantares 6.10 que leímos en el conflicto de los siglos en este momento acabo con esta cita en el libro profetas y reyes 535 cuando la iglesia esté hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejército en orden 535 profetas y reyes revestido de la armadura de la justicia de Cristo la iglesia entrará en su conflicto final hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejército en orden ha de salir a todo el mundo entonces solamente entonces cuando la iglesia sea pura habrá de salir a todo el mundo vencedora y para vencer hermanos trabajemos en prodeño esta fue la serie titulada el misterio de Dios por ser consumado la salvación de las almas que es lo que adora nuestro salvador es lo que procura en pro nuestro trabajaremos para ello nos entregaremos a ello regresaremos a los sitios antiguos formaremos de esa compañía que tomará parte en el tiempo de los fuertes pregón de los siervos de la hora undécima oremos hermanos amantísimo padre celestial que tu morada es en las alturas de los cielos yaces aún en el trono de la gracia otorgando misericordia a tu pueblo gracias por esta oportunidad esto es un llamado de atención necesitamos despertar y reflejar las hermosas verdades que como pueblo nos has otorgado los privilegios que nos has dado gracias por no dejarnos desapercibidos en cuanto a lo que está por acontecer gracias señor por no ser cogidos por sorpresa en estos asuntos y tener una certidumbre del glorioso futuro que nos espera en el nombre de Jesús bendiciones por a todos gracias por haber escuchado este su programa la verdad profética gracias por haber escuchado gracias por haber escuchado